Pues bien, bien, contentos, contentos de representar a nuestro país en una universidad mundial. La verdad que estamos muy contentos y estamos trabajándole. Ya tiene más o menos una idea los equipos que van a enfrentar por ahí, incluso ya se van a conocer los grupos. Usted seguramente va a ser uno de los sabidores. ¿Le gustaría el reto de enfrentar, por ejemplo, a Estados Unidos? Sí, de hecho, en broma y broma, yo ya le pedí la pelota a Omar contra los de Estados Unidos, pero no me ha confirmado si yo les voy a lanzar a ellos o si voy a lanzar otro juego. Changel, pues esto no es solamente un éxito de usted, hay mucha gente que los está apoyando. ¿A quién desea agradecer, familiares, amigos, a la institución, a la universidad? Sí, sí, agradecer primeramente a nuestros entrenadores por la oportunidad que nos están brindando, al gringo por el apoyo que nos está dando, a nuestro rector también hay que darle un aplauso por el apoyo que nos está dando y a mi familia que ahí está siempre apoyándome en las buenas y las malas.